Yoni mafeta Yoni mafeta Yoni mafeta Yoni mafeta Él es mi pasto y yo no recuerda nada Que mi mafeta saca con mis muñecas Este malazo afeita y letra espacita Él solo es un niño, solo un niño cruel Te agoté a dar muelo Te persigue la vieja Por ninguna corrada ¡América no estoy yo!